buenos días amigos de destiny estamos aquí en otro día viernes de sur 3 de junio estamos aquí en del lado izquierdo de la torre con esta vía vista y nuestro amigo sir ha traído algunas cosillas para que nosotros gastemos nuestras monedas extrañas vamos a ver qué trae sir este fin de semana el buen sir trae un poco de todo algunas cosas de el último año algunas cosas del primer año definitivamente digamos que es un fin de semana interesante entonces empezamos desde arriba para ver qué nos trae el buen sir empezamos con los titanes con hace de cero feedback fans y tengo que ser muy honesto esta es la última pieza que me falta para mi titán pero la he seguido durante mucho tiempo y sé cómo funciona a la perfección y realmente es una pieza bastante peculiar y para aquellos que estén un poquito familiarizados con este los guantes de no me toques para los los cazadores esto funciona muy similar simplemente que en vez de tener una función muy defensiva en cuestión de que te golpean y huyes es una función defensiva defensiva ofensiva digámoslo así ya que si podemos ver el perk que tiene aquí hasta arriba es que al hacer daño bueno al recibir daño de un ataque de cuerpo a cuerpo vas a hacer daño en un área alrededor de ti y como el nombre lo dice es una feedback fans es una cerca eléctrica entonces al ser golpeado liberas una pequeña descarga que se traduce como un pequeño como una onda de choque que está a tu alrededor no tiene tiene algunos unos temas no es mortal o sea no nadie se va a morir de dato un golpe así ni siquiera un lacayo o alguno de estos enemigos de bajo rango pero si es agradable saber que para ciertas actividades de pbe sobre todo por ejemplo parecidos los ancianos donde de repente te ves un poco inundado de enemigos puedes tener como este tipo de perks que te pueden ayudar tal vez a dar este no un golpe final pero si a estonear a tus enemigos para paralizarlos un poquito hacerlos que retrocedan un poco y después tener tal vez esos microsegundos que luego son muy importantes para poder salvar tu trasero en estas situaciones de pbe y quizás en pvp funcione muy bien si esto se conviene con una con un titán defensor con ese ese plan de de usar tu barrera podría funcionar bien junto con una escopeta creo que puede funcionar aún mejor propicia un estilo de juego muy agresivo con ya sea con los titanes defensores o con los titanes atacantes creo que es un es una pieza de armadura bastante interesante para los titanes que quieran entrar la pvp y que sean muy este muy atrabancados muy muy agresivos y para pbe creo que hay mejores cosas aunque vale la pena darle un intento en situaciones muy específicas como el presidio por ejemplo crota ascent en la parte del del abismo puede ser bastante bueno pero hay mejores piezas en pbe definitivamente para usar tu 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 slot de equipo excepcional entonces digamos un número común sí pero con sus reservas y más orientados a pvp que podría ser bastante interesante entonces vámonos siguiente con los cazadores con gravitón rescindido gravitón rescindido creo que fue una de esas piezas de armadura que empezó a caer y yo veía a todos al principio del expansión de the taken king de hace ya casi un año madre de mía y yo veía casi todos con esta pieza no sé si estaba toqueado o si bonji tenía algo ahí establecido para que el algoritmo entregaran más de estas piezas porque pues todos o casi todos estamos empezando con esta subclase pero realmente mucha gente tenía esta pieza de armadura entonces probablemente no la vayan a comprar pero en caso de que la vayan a comprar es una buena pieza en caso de que estés empezando con tu subclase de de asesor nocturno porque te libera aquí como podemos ver en el primer nodo te libera el shade step o paso de sombra y paso de sombra es un gran 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 perk ya que te permite mucha esa visibilidad y esa capacidad de andar esquivando tanto tus enemigos como esquivando ataques de manera lateral frontal y de reversa entonces se vuelve algo bastante interesante en pvp se ve utilizado mucho sobre todo por jugadores pro entonces es una buena edición aunque cuando ya avanzas más en la subclase y ya la tienes completamente desarrollada realmente se vuelve bastante prescindible esta pieza esta en especial tiene un digamos una una combinación interesante ya que tenemos que podemos ganar energía de súper al hacer al matar enemigos con nuestro ataque de meli y energía de granada al recoger orbes digamos que está un poquito balanceado pero si ya tienen la subclase totalmente desarrollada y al menos que tengan como un un loadout específico un build específico para esos clases que necesiten y quieran tener ese nodo de la subclase vacío realmente no vale la pena poder tenerlo aquí disponible entonces pasen y compren otra cosa pasemos ahora con vestimenta de alquimista cuando esto se anunció recién cuando empezaba de creo que fue de taken king si fue de taken king realmente el hype estaba así wow porque era bastante interesante el saber que íbamos a tener una buena opción de conseguir glimmer o lumen de manera un poquito más constante ya que decía que la probabilidad de tener lumen al recoger arma principal se podía tener con esta pieza entonces era bueno sin embargo ahora con la nueva mecánica y la nueva forma en la que tienes que comprar todas tus piezas realmente el lumen se ha visto muy desplazado y prácticamente ya no se usa para nada salvo que lo estés usando con eva levante para comprar algunas cosas de diseño para tu personaje o esté con el armero para comprar algunas otras cosas como armas en los días de esas días de armas pero no realmente yo no le veo como un gran 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 uso así de que lo tengo que comprar ahorita no yo creo que es algo más sustancial para quizás un tipo de jugadores en específico que tal vez estén buscando subir su facción de manera rápida podrías comprar con todos el lumen que puedes obtener este síntesis de armas pesadas y se las puedes intercambiar por este puntos en tu facción y eso digamos que es un pequeño atajo aunque obviamente su siempre va a tener esa mejor relación precio contra lo que obtienes por las tres monedas por las tres monedas que te dan estos pegatitos de munición pesada de abajo entonces digo por más que me encanta el diseño realmente creo que no no es una buena opción quizás en algún futuro yo lo compraría pero tal vez en algún futuro en alguno de esos cambios locos que quiere hacer ponche siempre si el lumen se vuelve relevante de nuevo poder estar al tiro para comprar las cosas con el lumen pero mientras no 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 llama la atención y por último plan C este si mal no recuerdo creo que es de los fusiles de fusión del año 1 realmente yo nunca he sido un gran fan de los fusiles de fusión para pvp sí porque a veces pega bastante duro y este en especial que tiene un elemento arco es bastante bueno para lidiar contra esos capitanes bastante molestos o los en los caballeros también de la de la colmena entonces pero digamos que tiene ahí este perk del primero que dice que los tiempos de carga y de equipo de tu arma bueno primero ven el diseño está increíble este perk de acá arriba vamos a verlo con un poquito más de cerca estoy un poco borracho listo mira correcta la carga de equipo los tiempos de carga de equipo son bastante cortos cuando haces el cambio de arma inmediatamente esto cómo funciona si tú tienes tu arma principal y la tienes equipada alrededor de unos 10 segundos continuos no es de que puedes estar cambiando inmediatamente entre arma y arma si la tienes equipada durante ciertos segundos puedes hacer el cambio y disparar casi inmediatamente se vuelve muy muy responsivo a ese tipo de situaciones de aprietos en las que realmente te encuentras con alguien así justo de frente y necesitas reaccionar ya y esos microsegundos te pueden ayudar a salvar tu pellejo durante varias situaciones el resto de los de los perks realmente no no son gran cosa digámoslo así pero creo que el arma en sí en su manejo es bastante interesante es es una arma digamos con con una soledad bastante buena en cuestión de rango este y sus mismas estadísticas de recarga impacto etcétera lo hacen una una opción bastante estable hay algunas opciones de de armas legendarias que pueden quizás entrar en sustitución pero mientras consigues una arma que se parezca en estadísticas y en y tal vez un poquito en en los talentos es una buena opción para tener en tu inventario entonces sí compren y por último para los que están coleccionando por allá hay un engrama de legado para armadura de pecho y realmente creo que la gran mayoría de las armaduras importantes ya están de vuelta en el año 2 al menos que realmente estén buscando algo así como muy en específico para su colección pasada y que tenga los valores del año pasado creo que todo ya está aquí inclusive por ejemplo el armamentarium ya está de vuelta el blason del felupi frambesa de la suerte realmente no no hay alguna pieza que que llame mucho la atención por el que no está aquí quisiéramos tener de vuelta entonces creo que pueden pasar totalmente esto sólo para coleccionistas y de ahí creo que sir lo vamos a dejar solito en esta opción y la verdad pues muchas gracias por estar viendo el video y un aviso muy importante recordar que hace una semana hubo un pequeño brinco digamos en el hype de destiny ya que se presentó la responsabilidad de a partir de un contenido líquido de tener una nueva expansión y esto puede ser verdad ya que el jueves 9 de junio a las 10 a.m. pdt que esto es hora del pacífico va a haber un anuncio importante sobre el futuro de bongie entonces voy a estar haciendo un video al respecto de esto y vamos a ver qué más trae el futuro de bongie para nosotros entonces guardián muchas gracias por ver el video en caso de que se haya gustado danle like ahí en el botón de suscribir y en caso de que no pues no importa y nos vemos aquí cada viernes como siempre hablo Soletach nos estamos viendo chao k me y